Muy buenas a todos mis niños, es un gusto tenerlos vuelta en ese espacio. Aprovechando este tiempo con ustedes para que conozcan mejor a su servidor, hoy quiero compartir un pequeño top de películas que desafortunadamente me decepcionaron. Y antes de empezar quisiera ver si apoyan este tipo de contenido, dejen su pulgar arriba, compartan este video a sus amigos fans y por si son nuevos ya saben que pueden apoyar con su sagrada suscripción que tanto se agradece de ustedes. Y empezamos con la recientemente película que era nominada al Oscar llamada TAR. Siendo en sí esta una historia original, tristemente tuve muchas expectativas positivas desde que vi el avance, y hasta con el mismo póster me atrajo, al ver a Cate Blanchett dejándose llevar por el momento al interpretar a una directora de orquesta. Y después de desperdiciar casi 3 horas de mi tiempo, toda la trama era el ego y la superficialidad del personaje, que se vuelve hasta odiosa. Y aunque en uno que otro diálogo la llegaba a apoyar. Y bajo mi desagrado, yo esperaba ver una historia al estilo de Whiplash, una directora motivando a sus músicos o algo así, y la verdad no me gustó para nada. Pero a su vez, Cate Blanchett sí merecía ese Oscar. Ok, creo que muchos me van a odiar a partir de este minuto. La película de IT de 2017 fue buena, pero no logró asustarme en lo más mínimo. Siendo dirigida por el señor Andrés Muschetti, y producida por los creadores de Stranger Things, esta dio un trabajo decente. Pero yo esperaba en sí, sentir esa sensación de miedo, como lo viví en la miniserie de los 90. Y vuelvo a repetir, las actuaciones de Bills Kassgard y los demás chicos se vieron naturales, pero lo que no me gustó en absoluto fue que cambiaran la época ambientada en el libro original. Con todo este auge de las series ambientadas en los 80, la verdad yo estaba hasta la madre, viendo a los estudios, explotando, pero más que nada deformando a esa hermosa década, con un descarado marketing. Y en otras palabras, esto no era IT, sino más bien, Stranger Things, la película. El siguiente puesto lo tiene Tarde de Perros, y no, no es una película de perros que habla. Esta es una historia basada en hechos reales, interpretada por Al Pacino, que en el 75, encarnó al señor John Wachtowicz, que es en sí el criminal más tonto que ha estado en Estados Unidos. Bueno, el más tonto, porque así luego de mantener a unos cuantos rehenes en el banco, donde quería saltar, el tiro le salió por la culata. Pero en fin, a diferencia de las ya mencionadas, esta fue una cinta entretenida, pero el problema es que me quedó a deber. Aún recuerdo esa madrugada cuando la vi en televisión, estaba tan emocionado, que decidí desvelarme, para no perderme nada. Pero llegando a la media hora, yo quería un poco más de violencia, y drama, por su parte. Y sí, de joven, estaba bien loquito. Pero, aún así, se llevó puntos para verla de nuevo. ¿La recomendaría? Claro. Ok, no quería hacer esto. Pero Drácula, es la próxima víctima. Siendo dirigida por el intrépido Todd Browning, que en aquellos años estaba dirigiendo la controversial Freaks, esta adaptación marcó un antes y un después en cuanto a universos cinematográficos, me refiero. Siendo también la primera en dar luz verde, a más proyectos como los fueron Frankenstein, la momia, el hombre lobo, y demás por parte de Universal. Y Drácula, fue todo un fenómeno, en el año 1961, donde el terror, se empezaba, digamos que a revelar, sobre el ojo del espectador. Y ojo, no es que la odiara, o me aburriera. Al contrario, fue todo un deleite. Y más, en ver, la magistral actuación, de Bela Lugosi, como el célebre vampiro. Dejándome llevar por el título, yo quería ver un poco de sangre, luego de esa hora, con 14 minutos. Aún así, igual, como en Tarde de Perros, la recomiendo. Fue toda una experiencia, viéndola, en Halloween, a oscuras. Siguiendo con historias de vampiros, el ansia, sí fue algo inesperado. Dejando a un lado, los colmillos, las capas, y los pasos elegantes, esta fue una trama, ambientada en los tiempos modernos. Donde una excéntrica pareja, que tiene como pasatiempo, tomar a jóvenes víctimas, y casarlos, para tomar su sangre. Bueno, aclarando otra vez, que igual, fue una buena cinta, de este género. Donde ves a, Catherine the Newb, como la vampireza. En sí, adaptándose a toda época, junto al gran David Bowie, que le hace de su pareja. Pero ahí está el detalle. Algo que esperaba, cuando la vi en esa, en otra madrugada, era una actuación, bueno, yo quería ver una actuación buena, por parte de esa artista. Que llegase a impactar. Y tristemente, me molestó, al verlo, en solo unos míseros, 45 minutos, de esas dos horas que duró. Y yo solo quería ver, más a Bowie, conquistando la pantalla. Y eso es solo mi opinión. Si quieren verla, adelante. Aquí dejo mi sello de recomendación. Si bien he mencionado, cintas que, le agradan a una gran parte del público, y más bien a la crítica en general. En estos últimos puestos, tomaremos en serio la decepción. Stanley Kubrick, está en mi top 10, de directores, que he seguido y admirado. Pero cuando al fin, tuve la oportunidad, de ver la adaptación, de la obra literaria, llamada Lolita, ahí no pude evitar aburrirme, luego de esas casi, tres horas del metraje. Y aunque, sí llegaron a respetar, cada texto del libro, donde un padrastro, siente el deseo, de tener algo íntimo, con una chamaca. En la película, no dejan entrar de todo, el drama y la crudeza, como lo era en el libro. Pero en serio, la verdad no esperaba esto, de Stanley Kubrick, un cineasta que le importaba un demonio, si lo tachaban de polémico o controversial. Pero el chiste, de hacer una película, es arriesgarse. Y esperaba yo algo más, un poco más fuerte, para esta película. Y ya para acabar, tenemos la cuarta entrega de Matrix. Y espero que aquí, estén de acuerdo conmigo, al ponerla en este último puesto. Aquí, de verdad, no tuve piedad, con Ana Wachowski, luego de que se dejara llevar, con toda esta Black Walk, que en sí, le ha hecho tanto daño, a esta industria. Aunque su avance oficial, llegara a ser uno de los videos, más vistos, a finales de 2021, y que llegó a llamar la atención, con el tema de White Rabbit, de Jefferson Airplane, esa no fue razón, para ignorar la historia, que había detrás de esta secuela. A Warner, no le bastó, en arruinar poco a poco, la franquicia, con el pésimo CGI, de las secuelas, y ahora resulta, que el último, en arruinar, fue al mismo elegido, que en esta cuarta entrega, además de tener la ausencia, de Lawrence Fishburne, como el gran Morfeo, en esta trama, desplujan, por completo a Neo, quitándole, sus habilidades y poderes, y que solo lo dejaron hacer, esa pose, de luchador de mercado, así, y todo, por empoderar a Trinity, ¿no? otorgándole sus poderes, y ojo, no era mala idea, de que tuviéramos a dos elegidos, para otra secuela, pero cuando vi esa escena, con Neo, tratando de volar, y que solo diera ese saltito pedorro, justo ahí, bajé la mirada, de la impotencia, que sentí, al ver, otra franquicia, violada por la agenda progre, y no solo eso, sino que también, abrió como una especie, de maldición para Keno Rips, al volver con los roles, que dejó, con Mill y Ted, y próximamente Constantine, bueno, si es que todavía, la quieren desarrollar, y fíjense, con razones del señor, siempre han dado donando, una gran parte de sus ingresos, de estas películas que hizo, eso es todo por mi niños, si quieren que haga una segunda parte, o si acaso me olvide mencionar otros títulos, ya saben, que aquí están los comentarios, y espero que hayan disfrutado, este nuevo formato, al presentarme ante ustedes, y compartir, mi cara horrible, este video, será subido, en el mismo YouTube, y también, en el Instagram, oficial del canal, los acompaña, como siempre, su servidor Raúl, y nos veremos, hasta la próxima, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!